Yo soy el king y el yang, estoy entre el mal y el bien, haciéndole un bien al mal y haciéndole un mal al bien, guayé, guayé. No, no murió la flor, mi corazón toda se arrapea, voy con la bendición, pa' la mala carienda con intención, enferme de lo peor, Dios multiplique lo que me desea, adivina mi vibración, puedo romper con cualquier maldición. Se dice, ah, se cuenta, que kilos de estilo revienta, en llamas prendí la IECA, loco sign from Zacatecas, hay un animal en la capital, mira la rima, la tira, genial, si le vacila tomando un guichillo en la tira, respira mi olor a mezcal, yo soy el virus el menos viral, pero dañino y igual de letal, solo conoce mi cúsel, que reconoce real, reconoce real. Yo vine a robarme la navidad, la bufa ya la parte a la mitad, de las que tengo miles de misiles, que voy a iniciar una guerra de Irak, saca, saca, te saca la zigzag, hubo perfumos toda la ciudad, algo tenemos seguro, vandalismo puro pa' todos los muros de Zac. Checa la escala de la calidad, cuál es mi quality y la habilidad, para ti, cuál es mi calamidad, para mí no ha venido habilidad. Checa la escala de la calidad, cuál es mi quality y la habilidad, para ti, cuál es mi calamidad, para mí no ha venido habilidad. No, no murió la flor, mi corazón todavía rapea, voy por la bendición, pa' la mala tarea, anda con intención, enferme de lo peor, Dios multiplique lo que me desea, divina mi vibración, puedo romper con cualquier maldición. Sé que será mi destino, tráfico los kilos de estilo, miro fijo a mi camino tranquilo, sacándome el filo, a mí no me despido, mi hijo, porque yo lo cocino, miro maldito cochino, por eso que soy gallo fino. Aquí tú jales, no vales, pendejo, yo digo que chales, obvio no somos iguales, a mí naturales, me chales, fenomenales, no mames, no más, así que me digan, dale, pato a las distintas mentales, conmino letales, tu padre. El barrio retumba, la jungla y la tundra, y la rumba a la taica de, súbele a mi bomba, 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 súbele a mi bomba. La paz a la zumba, la paz a la zumba. No, no murió la flor, mi corazón todavía rapea, voy por la bendición, pa' la mala carienda con intención, enferme de lo peor, Dios multiplique lo que me desea, divina mi vibración, puedo romper con cualquier maldición. No, no murió la flor, mi corazón todavía rapea, voy por la bendición, pa' la mala carienda con intención, enferme de lo peor, Dios multiplique lo que me desea, divina mi vibración, puedo romper con cualquier maldición. No, no murió la flor.